Amigos de Alcón Lucha Libre, para la gente de YouTube, tenemos la primicia aquí, directamente con el profesor Falcón, presentando al Junior. Aquí estamos, mi hijo, gracias a Dios, estamos presentando aquí al Junior, que estuvo otro muchacho, otro muchacho de Torreón, pero ahorita viene mi sobrino, con todo, y ya está bien preparado, y aquí lo presento, y espero que lo reciban muy bien, y ahí se los encargo. Recientemente vimos el en vivo con Alcón Lucha Libre, donde usted lo presenta, donde le otorga la máscara, una nueva historia, una nueva carrera luchística, que usted está apadrinando y que usted está avalando. Que espero, espero, o sea, que siga la leyenda, hijo, que siga la leyenda, y más que nada con mi sangre, con mi sobrino, y vamos a ir adelante. Es decir, sobrino de sangre, es un continuador directo. Exactamente, sí, es un continuador directo de la leyenda. Junior, ¿cómo te sientes ya de portar este nombre? Pues muy bien, al principio nervioso, porque es una máscara que pesa mucho, una leyenda que mi tío dejó muy en alto, entonces, a mí lo que me queda es continuarla y mantenerla donde él siempre la tuvo, porque siempre fue una persona muy profesional, y siempre en los mejores eventos y en los mejores carteles. Recientemente en nuestras redes sociales vimos un en vivo donde te presentan ya oficialmente, donde te entregan la máscara, una gran responsabilidad. Así es, es una enorme responsabilidad, te vuelvo a repetir, porque es una de las máscaras que más pesa, aparte de ser una de las más hermosas en la historia de la lucha libre, pero de mi parte yo prometo dar todo de mí. Profesor, ¿qué le vio para aportar este nombre? Profesor, pues más que nada, estuvo entrenando, y estuvo entrenando muy bien, yo lo he visto entrenar, y hemos estado entrenando, y espero que sí, que sí responda en cualquier circunstancia de arriba del ring. Porque es lo que le digo, la lucha se hace arriba del ring, no con la gente, es arriba del ring, es donde debe de afocar todo lo que sabe, arriba, no entre la gente. La gente hay que respetarla, y la gente se debe, necesita uno respetar a la gente, para que la misma gente respete a uno mismo, y darse a respetar, y yo creo que él sí lo va a hacer. Palabras, palabras que te llegan al alma, palabras que te llegan al corazón, ¿qué le tienes que decir al profesor Falcón? Primero que nada, muchas gracias por darme esta responsabilidad, por darme esta oportunidad también, llevo ya bastantes, bueno, ya algunos años dentro de la lucha libre profesional, y hasta ahorita me llegó la alternativa de que me dio el nombre, entonces de mi parte, pues yo le prometo no fallarle nunca, en ningún sentido de la palabra, profesionalmente, soy un profesional, llevo bastante tiempo ya aquí, y pues, a la afición también, a la afición, sabe que siempre me he entregado, y así lo voy a seguir haciendo. Queda claro que con esto, el nombre y el único portador de Falcón, es el nuevo Junior. Es el nada más, así quedamos ya. Pues bien, mándale un saludo a toda la gente que los va a ver en YouTube, en Alcón Lucha Libre, por favor. Un saludo a toda la gente de Alcón Lucha Libre. Este es el saludo de Falcón. Bienvenido. Muchas gracias.